Voy nomás Señor me doy gracias a Dios por ti No me imagino vivir sin ti Nunca me dudas de estar tú aquí No quieras mi alma y me haces feliz Te quiero de mi hermana Contigo yo voy a estar No digas de mi vida No me vayas a dejar Yo me doy gracias a Dios por ti No me imagino vivir sin ti Nunca me dudas de estar tú aquí No digas de mi hermana y me haces feliz No quiero de mi hermana Contigo yo voy a estar No digas de mi hermana y me haces feliz No me vayas a dejar 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 No me vayas a dejar